Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy miércoles 6 de junio les presentamos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Más de 34 mil alumnos presentan prueba enlace. Presenta UVM Expo Negocios 2012. Inicia la llegada de paisanos debido a las vacaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Con la participación de 1,155 grupos y un total de 34,300 alumnos, dio inicio el día de ayer la prueba enlace en el nivel básico educativo de Novo Laredo con la finalidad de conocer el aprovechamiento del aprendizaje dentro de las aulas. La prueba continuará el día de hoy para un total de cuatro sesiones de 45 minutos, informó Juan Luciano Reyes Álvarez, titular de la Delegación Regional de la SED con base en esta ciudad. Expuso también que la evaluación el día de ayer dio comienzo a las 8 y media de la mañana. Y bueno, pues en más información, el gobierno municipal inició el día de ayer con la entrega de las becas municipales correspondientes a la segunda etapa del presente ciclo escolar, tarea que habrá de mantener hasta el 15 de julio, toda vez que se irán dando por etapas. En lo que corresponde, el día de ayer se entregaron las becas de excelencia estudiantes con capacidades diferentes, que fueron un total de 31 becas, así como también becas de excelencia a alumnos de nivel medio superior y superior, que fueron un total de 483 de diversas instituciones educativas, según reportó el director de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio, el profesor Jaime Mendoza Vega. El funcionario agregó que en el transcurso de esta semana se habrán de entregar las becas de excelencia a alumnos de secundaria y para la semana próxima se hará el propio con los alumnos de excelencia de nivel primaria, haciendo notar que se darán de acuerdo a los sectores educativos. En otra noticia, por primera vez en la Universidad Valle de México se realizó la primera Expo Negocios 2012, la cual fue organizada principalmente por estudiantes de las carreras ejecutivas del plantel, dio a conocer Jorge Luis López Vargas, rector del campus de la Universidad Valle de México en Nuevo Laredo. Este proyecto, impulsado por estudiantes de Derecho, Administración y Psicología, tiene como objetivo presentar productos para generar una sinergia de trabajo, para emprender negocios y que tengan la oportunidad de desarrollar una actividad económica. Por lo pronto vamos a un corte comercial, ahorita regresamos aquí a su noticiero Telerred. La Preparatoria Americana te invita a estudiar la prepa escolarizada de 3 años. Ofrecemos inglés, computación, actividades deportivas y culturales, atención especializada al adolescente, excelentes maestros y magníficas instalaciones. Escríbete ya con un 50% de descuento en 5 de febrero 2517. Teléfono 719-3838. Preparatoria Americana, mejor opción. ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores. Fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que tenemos la mejor información en un solo lugar. También recordándoles que si tienen dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, baches en su cuadra o lámparas fundidas, bueno, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, como viene siendo el Facebook. También contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Ya nos llegaron algunos reportes y nos avisan que hay una fuga de agua sucia de drenaje al final de la calle Rhea, en la colonia Colorines. Nos comenta que esta situación ya tiene más de dos semanas. Es lo que nos comentó Cintia Aguilar. En otro reporte, Juana Martínez nos informa que hay unas lámparas fundidas en la calle Berlín, número 727 Norte. Bueno, pues muchísimas gracias por mandar su reporte. Seguiremos al pendiente. Y continuando con la información, de forma inesperada el flujo de autobuses foráneos con paisanos provenientes de Estados Unidos, se incrementó la pequeña oleada de mexicanos, se adelantó al operativo paisano que da inicio hasta el 2 de julio. César Montoya Solís, subadministrador de supervisión aduanera, comentó que el flujo de paisanos se incrementó ligeramente durante el pasado fin de semana debido a que en las escuelas americanas ya dieron inicio al periodo vacacional. Aún cuando la afluencia de paisanos se incrementó, las autoridades aduaneras siguen con la revisión exhaustiva de los camiones. Montoya Solís finalmente mencionó que durante todo este tiempo solamente agilizarán el cruce de los paisanos. Dice que no pueden aplicar criterios aún porque mucha gente intenta pasar contrabandos cuando esto sucede. Y bueno, pues ahora vamos al mundo de los espectáculos con Denise Abril que nos mantienen al tanto del mundo de la farándula. Muy buenas tardes, chicas. Muchas gracias, Gaby. Hola a todos los que nos visitan en la página de Teleret. Mi nombre es Denise Vargas. Y yo soy Abril Escobar. Y damos inicio a los espectáculos. Te cuento, Abril, que Shakira y Gerard Piqué se convertirán en papás según rumbores. Sin embargo, ellos no han dado a conocer la noticia ya que prefieren esperarse a los tres meses de gestación de la cantante. Pues así es. A pesar de los altibajos que ha tenido esta pareja, pues se ha mantenido estable. Y tan estable que han comprado una residencia muy costosa en Barcelona. Así es. Se dice que la cantante está muy contenta por convertirse en mamá. Así es, pues esperemos a ver qué declaraciones dan después. Bueno, en otra nota tenemos que Cruz Martínez fue ingresado de emergencia al hospital debido a un fuerte dolor abdominal. Dicen los doctores que pues sí, su situación sí está grave. Esperemos que se recupere pronto. Y la que no se ha separado de él es su esposa Alicia Villarreal. Pues sí, que ha afortunado Cruz Martínez de tener a su esposa al lado y más en estos momentos difíciles que necesita de ella. Fíjate, Vir, que Angélica Vale está a punto de dar a luz de una niña y está muy agradecida con sus fans, pues la han estado apoyando en todo el embarazo. Así es, pues también se dice que la niña nacerá en los Estados Unidos. Sí, que llevará el nombre de Angélica, así que ya será la tercera con ese nombre. Bueno, sí, pues felicidades para Angélica Vale y estaremos al pendiente del nacimiento de su bebé. Bueno, y por último tenemos que el actor Sebastián Rulli, pues formará parte del elenco de la nueva telenovela Amores Verdaderos, la cual es producida por Nicandro Díaz y en esa telenovela Rulli será pareja de Isa González. Sí recordarán que la última telenovela que hizo Sebastián Rulli fue la de Teresa. Esperemos qué tipo de personaje hará en esta nueva telenovela. Así es, pues felicidades para ellos dos y pues mucho éxito en esta telenovela que van a iniciar. Bueno, pues esto fue todo en el mundo de los espectáculos. Se despiden ustedes Abril Escobar y Denise Vargas. Gaby, regresamos contigo. Muchísimas gracias, chicas, por ponernos al tanto acerca de todo lo que acontece en el mundo de la farándola. Y bueno, pues continuando con la información, con una inversión total de 558 millones 776 mil pesos con 52 centavos fue lo que se acordó de manera definitiva en el Programa Anual de Obra Pública 2012, donde habrán de desarrollarse obras de gran importancia para la comunidad de Nuevo Laredo Tamolipas. Entre las obras de cabecera de este plan se encuentra la construcción de la primera etapa del distribuidor vial fundadores desde el Lago de Chapala hasta el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Esto como para agilizar el flujo vehicular en esa arteria tan importante de la ciudad, invirtiendo según las proyecciones 30 millones de pesos aproximadamente. Y por último nuestra información, un alegre evento familiar se vivió en la lotería que organizó el equipo de campaña del panista Glafiro Salinas Mendiola, candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Distrito Primero de Tamaulipas en la colonia Primavera al sur de la ciudad. Artículos promocionales enviados por el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota fueron los premios de la lotería, los cuales se repartieron en su mayoría a las madres de familia que se dieron cita en la colonia ubicada en el kilómetro 14, lugar donde se llevó a cabo este dicho evento. Agradecemos a la estética B-Fashion que como siempre día con día nos sorprenden con sus peinados y maquillajes. Y bueno pues esto ha sido todo en su noticiero Telered, yo soy Gaby Romo, recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar, que tenga un excelente día, nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!